Puro final de la estrofa. ¡Campeón! ¡Campeón! Eso indica que nos hace falta ir más al estadio. Y mejor si es con la Zona Entel. Porque tienes un 50% de descuento en tu entrada, llamando gratis al código de tu equipo y presentándolo al momento de comprar tu entrada. Zona, el club de beneficios de Entel. Entel, vivir mejor conectado. ¡Fuerta de aplauso para Entel! ¡Fuerta de aplauso para Entel! ¡Fuerta de aplauso para Entel! Bueno, ¿te vamos a sacar? ¿Verdad? ¿Verdad?